No solamente evalué lo que es la nivel de condición física, sino que también la parte de la pasarela, cómo tiene que modelar, porque esta es una competencia de Mister. Y este premio exclusivo es el premio de Fitness Body. Entonces, de los tres, vamos a iniciar con el tercer lugar. El tercer lugar, Mister Fitness Body Humanidad, es para Choluteca. Un aplauso, por favor. Pasa aquí, al lado derecho. Ahí está. Pueden ver la definición de piernas, pueden ver la definición también en hombros, el pectoral, la altura que él tiene y llegar a definirse. Recuerden que está recibiendo un premio gracias a la marca Fitness Angel, una camiseta de la marca Mutant y su nivel de definición de piernas tiene que ir también de acuerdo a lo de brazos. Entonces, por eso obtienen el tercer lugar. Como segundo lugar, y la simetría que tiene es muy buena también. Segundo lugar, Mister Fitness Body Humanidad, el cual será creador de una camiseta de la marca Fitness Angel. Es una decisión muy difícil por si pueden apreciarlo, pero también como es una competencia de Mister también tiene que aprender a modelar, tiene que aprender a posar y tiene que tener buena simetría. Para el segundo lugar, contraigan el abdomen, pierna, poseen, porque no es fisicoculturismo, no es fisicoculturismo, es modelaje. El segundo lugar es para el departamento de Atlántida, pase Atlántida por ende. El primer lugar, en esta competencia, es para el departamento de Santa Bárbara. Santa Bárbara. Pase, primero. El primer lugar, pueden ver la definición en la parte de cintura, como está trabajada la parte de pierna, también definición. La parte de la estética, el abdomen lo pueden ver más marcado, a diferencia del abdomen del de Atlántida, como número uno. Número dos, también el desenvolvimiento en la cámara, en poses y en la pasarela de Fitness Body, fue mejor la pasarela de Santa Bárbara, el cual obtiene también su camiseta de Santa Bárbara y sus proteínas por parte de la empresa patrocinadora Fitness Angel. Gracias por patrocinar este evento de Mister Model Humanidad. Acrededor, y vamos a la fotografía. Adelante. Usted.